Hola amigos de Baramundos, estoy en el segundo día de la Tall Ships Race en La Coruña, hoy viernes 12 de agosto y vamos a hacer una visita de prensa a varios de los barcos. Empezamos por los pequeños, estoy aquí en la zona del Real Club Náutico de La Coruña y luego ya vamos a hacer una visita a varios de los barcos grandes de clase a un día bastante caluroso en La Coruña. Pocas veces se puede decir eso al año, pero sin ninguna duda este verano está siendo especialmente cálido aquí en Galicia. ¡Hasta pronto!